¿Qué estás diciendo? Lo que escuchas. Yo lo traje hasta aquí. Sin querer. Teo lo conoció en un viaje. Le contó que era el exesposo de Alejandra. Yo no quise confrontarlo. La verdad no quería tener ningún problema. Porque cuando se trata de ella, todos le dan la razón y se ponen en mi contra. Pensé que Fernando tenía que saberlo. Que era lo justo. Y quedé con Marcos como encontrarnos. ¿Y tú sabías que Marcos había comprado las acciones de Peter? No. Eso lo supe después. Pero ya era demasiado tarde. Ese hombre me engañó. Yo no sabía cuáles eran sus intenciones. Yo lo único que quería. Lo único que quería era desenmascarar a esa mujer y que se la llevara de aquí lo más lejos posible cuanto antes. Trajiste a Brian, ¿no? Sí. Y no le he dicho nada. Tampoco quiero que se quede solo en la casa de Fernando. ¿Y qué le has dicho? Que se fue de viaje. A mí me da pena la doña, con lo pesada que es. Pero eso que te digan que tu hijo está a punto de morir, debe ser bien feo, ¿no? Ay, cállate por Dios, no digas eso. Sería una desgracia. Ah. Llamó Karen. Dice que está bien. Que se va a quedar con Carolina. Ayana, gracias por aconsejarla. No te preocupes, Marga. Voy llevando esto a la señora Norma para que se sienta mejor. ¿A Norma? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No está bien. ¿Pero qué tiene? Se desmayó. Está mal. Ese debe ser el doctor. Por favor, ábrele la puerta, ¿sí? Ajá. Entonces yo le llevo esto. No, no, no. Roque, por favor. No compliques las cosas, hijo. Tú te vas mañana. Ya no puedes hacer nada. ¿Quién iba a pensar que las cosas iban a terminar así? ¿Por qué no podemos ir a ver a Fernando? Porque no nos dejan verlo, Beatriz. Ya mañana lo vamos a ver. Ay, no puede estar pasando todo esto. Quiero tirar esto a la basura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos ha traído mala suerte. ¿Qué? ¿Ya no me vas a bailar, Beatriz? Mañana te bailo, mañana te bailo, mañana que todo esté bien, que todo esté mejor, que Fernando esté bien. Ya, tranquila, tranquila, Beatriz, tranquila. Vamos, vamos, relájate. ¿Quieres esto? ¿Sí? Doble. ¿Doble? Te amo, mi amor. Cuando despiertes, voy a hacer que tu vida sea maravillosa. Y vas a volver a tus tierras. Te voy a dejar anotado todo lo que tienes que hacer para tener el mejor pisco que estas tierras te puede dar. Todo va a ser mejor sin mí. Porque si... Porque si el cuerpo de Marcos no aparece, yo... Yo me voy a tener que ir de aquí. No quiero que te vuelva a hacer daño. Por mi culpa. Ya pasé la hacienda a tu nombre. Y... Y estuve pensando que... Vas a necesitar a alguien que te ayude. Alguien de la zona que conozca muy bien todo. Para que te ayude con la cosecha. Y cuando... Cuando venga la fiesta de la vendimia... Aunque no esté... Yo siempre voy a estar contigo. Quiero que ese día sea el día más feliz de tu vida. Que brindes... Que bailes... Que sonrías. Mi padre decía... Que la fiesta de la vendimia... Es la fiesta de la vida. Y que con el ánimo que vendimies... Así sale tu pisco. Así que ese día, nada de lágrimas, nada de penas... Quiero que me recuerdes con alegría. Aunque esté lejos... Siempre voy a estar contigo. Estarás allí conmigo. Estarás por mí. Te amo. No me voy a ir. Voy a estar siempre aquí, para ti. Aunque no estés. Yo quería que Fernando supiera la verdad. Que esa mujer quedara al descubierto... Que todos supieran la clase de persona que es. Y por eso tú has traído a ese hombre hasta acá. Pero te das cuenta de lo que tú has hecho. Tú has traído la desgracia a esta casa, Rosaura. Así, ¿no? Ahora resulta que yo tengo la culpa de todo. Dios santo, no lo puedo creer. Tú trajiste a Marcos Rodán. Tú lo trajiste. Si esa mujer hubiera sido sincera, si hubiera dicho la verdad, mi hijo no estaría muriéndose en una clínica. Ella es la culpable de todo, no yo. ¿Qué cosa? ¿Tanto odia a usted, Alejandra, que ha sido capaz de poner en peligro a su familia? Señora, usted está loca. ¿Quién te cree que eres tú para venir a hablarme así? Estoy defendiendo a una persona que no lo puede hacer. ¿Qué pasa con Alejandra? Ella no tiene la culpa de esto. Ella es víctima suya, señora. ¡Cállate!